Al preso número nueve ya lo van a confesar Están rezando en la celda con el cura del penal Porque antes de amanecer la vida le han de quitar Porque mató a su mujer y a un amigo desleal Dice así al confesar Los maté, sí señor Y si vuelvo a nacer Yo los vuelvo a matar Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá El preso número nueve era un hombre muy cabal Iba la noche del duelo muy contento a su jacar Pero al mirar a su amor en brazos de su rival Ardí en su pecho el rencor y no se pudo aguantar Al solar el clarín Se formó el pelotón Y rumbo al perdón Se oye al preso decir Padre no me arrepiento Ni me da miedo la eternidad Yo sé que no me arrepiento Yo sé que allá en el cielo El ser supremo nos juzgará Voy a seguir sus pasos Voy a buscar los almas allá Ay, la, 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 la Voy a ir Cuando le estaba queriendo, cuando le estaba sintiendo, todita mía la vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. En la noche silenciosa nos miramos frente a frente, sin hablar. Ella me dijo de pronto, que olvidará su cariño, que no me quería engañar. Fue bajo del crucifijo, de la torre de una iglesia, cuando la luna nos alumbró. Yo la estreché entre mis brazos, con ganas de retenerla, pero el orgullo me lo impidió. Ya solo frente a la iglesia, y llorando ante el Cristo. Yo fui a implorar, al contemplar mi tristeza. El crucifijo de piedra, también se puso a llorar. Pajarillo, pajarillo, pajarillo barranqueño. Pajarillo, qué bonitos ojos tiene, lástima que tengan dueño. Qué pajarillo es aquel, que canta en aquella higuera. Anda y dile que no cante, que espere a que yo me muera. En el campo la sandía, con el agua reverdece, tú estás lejos, vida mía, y mi amor crece que crece. Pajarillo, pajarillo, pajarillo. Pajarillo, eres bonito, y de bonito color. Anda y dile a mi amor. Anda y dile a mi amorcito, que es la dueña de mi amor. Pajarillo, 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 que canta en aquella cima. Pajarillo, 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 pajarillo barranqueño. Pajarillo, 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 pajarillo. Pajarillo, 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 pajarillo. Campirana, campirana, virgencita mañanera, blanca rosa perfumada del jardín de mi quimera. Campirana, campirana, virgencita mañanera, blanca rosa perfumada del jardín de mi quimera. Eres virgen de las flores, de mi vida eres la luz, del amor de mis amores, tú serás mi eterna cruz. Campirana, campirana, tú serás mi eterna cruz. Campirana, campirana, virgencita mañanera, blanca rosa perfumada del jardín de mi quimera. Eres virgen de las flores, de mi vida eres la luz, del amor de mis amores, tú serás mi eterna cruz. Campirana, campirana, tú serás mi eterna cruz. Eres virgen de las flores, de mi vida eres la luz, del amor de mis amores, tú serás mi eterna cruz. Campirana, 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 tú serás mi eterna cruz. Campirana, campirana, tú serás mi eterna cruz. Preciendo tu mirada y tu sonrisa. Siento todos los besos que me diste. Te siento junto a mí y ya no te tengo. Hace ya mucho tiempo que te fuiste. Te recuerdo también aquella noche Que jurados los dos, amor eterno Cerraste nuestra historia con el broche De ese traidor fingir que llevas dentro Tú te has olvidado de mi nombre Y yo sigo esperando tu regreso Corre la mano, marido Delirios del soñar, falsas visiones En las que yo de dicha me embeleso Despojo de pasadas ilusiones Que forman mi delicia y mi tormento Tan hondos como el mar de mis pasiones Tan vagos como el humo de tus besos Te recuerdo también aquella noche Que juramos los dos, amor eterno Cerraste nuestra historia con el broche De ese traidor fingir que llevas dentro Tú te has olvidado de mi nombre Y yo sigo esperando tu regreso Que me ha hecho, que me ha dado Que me ha hecho, que me ha dado Que no puedo separarla de mi ser Solo sé que no puedo ya vivir Cuando a sol a su recuerdo Llega a mí Es inútil que yo viva sin su amor No se vaya, le suplico Por favor Usted sabe que me falta su calor No se vaya, le suplico Por favor Por favor ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha hecho? No lo sé Que no puedo separarla de mi ser Solo sé que no puedo ya vivir Cuando a sol a su recuerdo Llega a mí Es inútil que yo viva sin su amor No se vaya, le suplico Por favor Usted sabe que me falta su calor No se vaya, le suplico Por favor No se vaya, le suplico No se vaya, le suplico La raspa Así, así, así La raspa se baila así Si usted quiere bailar esta raspa, necesita aprender el compás Dar un paso primero adelante y después dar otro para atrás Si usted quiere bailar esta raspa, necesita aprender el compás Dar un paso primero adelante y después dar otro para atrás Así, 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 la raspa se baila así Así, 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 la raspa se baila así Así, 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 la raspa se baila así La raspa se baila así La raspa se baila así Si usted quiere bailar esta raspa necesita prender el compás Dar un paso primero adelante y después dar otro para atrás Si usted quiere bailar esta raspa necesita prender el compás Dar un paso primero adelante y después dar otro para atrás Así, 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 la raspa se baila así Así, 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 la raspa se baila así Anoche no pude verte, mi bien querido ¿Con quién hablaste? ¿A dónde estabas? Que no te pude ver Te busqué por todas partes, dulce amor mío No son celos, son preguntas de mi querer Te quiero tanto que la vida sin ti no puede ser No puede ser porque solo tú vives en mí Tu alma y mi alma y nuestros corazones Nacieron para estar juntitos, mi bien, hasta morir Te quiero tanto que la vida sin ti no puede ser No puede ser porque solo tú vives en mí Tu alma y mi alma y nuestros corazones Nacieron para estar juntitos, mi bien, hasta morir No puede ser porque solo tú vives en mí Cuando se acuerde de mí, ella tendrá que llorar Ella tendrá que llorar cuando se acuerde de mí Amor como el amor como el amor como el que le di Nunca volverá a encontrar, ni con tanto frenesí Jesús, mi amor como el amor como el amor como дан Andamos a volver a besar Ah, ay, 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 ya Ella tendrá que llorar Ah, ay, 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 ya se acuerden de mí. Me tienes que recordar porque mi amor fue sincero porque mi amor fue sincero me tiene que recordar porque mi amor fue verdad y mi corazón entero murió entre la falsedad de su maldito sendero. Ay, 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 ay ella tendrá que llorar ay, 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 ay cuando se acuerde de mí I, ay, ay, ay Cuando sienta su derrota A solas y arrepentida A solas y arrepentida Cuando sienta su derrota Recordará en su alma rota Mi cariño entristecida Y pagará nota a nota Todo el llanto de mi vida Ay, 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 ay Ella tendrá que llorar Ay, 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 ay Cuando se acuerde De mí Navegando en una tabla Donde el amor desvanece Donde el amor desvanece Navegando en una tabla Y con pajarillo en jaula El que de amores padece El que de amores padece Hasta con las piedras habla Cúpido pintando tinta Con la tinta pinta y canta Con la tinta pinta y canta Cúpido pintando tinta Cúpido pintando tinta Con la tinta pinta y canta Con la tinta pinta y canta Cúpido pintando tinta Si para pintar con tinta No se necesita tanta Con poca tinta se pinta La mujer que ha de ser santa ¡Gracias! Todos me dicen el feo Porque sin gracia he nacido Porque sin gracia he nacido Todos me dicen el feo Todos me dicen el feo Porque sin gracia he nacido Porque sin gracia he nacido Todos me dicen el feo Pues si a mí me hubieran hecho Con el cinza el masculino No fuera pieto ni feo Ni fuera mal parecido ¡Ay, ay, ay, ay! Mujer de mirar sereno De ojos tranquilos y raros De ojos dulces nazarenos Por mil hechizos formados Vengo tu amor a implorar En esta dulce canción Nacerá en la soledad De mi suprema ilusión Corre la mano, marito Muñequita de alma pura Haga de mis fantasías Disipa con tus ternuras Mis hondas melancolías Convierte, princesa amada Con tus líricos de rolle Y en una clara alborada La alegrura de mis noches Tú eres la última esperanza De mi pobre corazón Que felicidad no alcanza Y busca la redención Redime mi alma, calcíme De mentira y falsedad Dame tu amor, tu amor La vida Quiero vivir de verdad De mentira y falsedad De mentira y falsedad De mentira y falsedad Para bailar a la bamba Para bailar a la bamba Se necesita una poca desgracia Una poca desgracia Y otra cosita Y arriba, y arriba Arriba, y arriba, y arriba Iré, yo no soy marinero Por ti, seré Ya lo dijo el santo papa Y lo dijo a vos en cuello El más bonito calapa Solo a veracruz en seis La mujer que yo quiero La mujer que yo quiero Es una morena Porque baila la bamba Porque baila la bamba Que es cosa buena Y arriba, y arriba Arriba, y arriba, y arriba Iré, yo no soy marinero Por ti, seré Vamos en cameche Vamos en cameche Ay, te pido, te pido Ay, te pido, te pido De compasión Que se acabe la bamba Que se acabe la bamba Ay, venga otro son Venga otro son Venga otro son ¡Bamba!